Tu nutriste mi corazón Brindándole el sentimiento de amor Con un suave susurrar de tu voz Mi cuerpo durmió cobijado por tu olor Las palabras del Salvador Son muy claras al predicar Que tú eres libre, libre Ese es tu don Como un sutil canto maternal A lo lejos puedes escuchar Que vueles libre, libre La canción que el cielo tocará A los que han perdido la fe salvará Ya que su corazón a sus pies se rendirá Incluso en sueños quieres dormir En lo más profundo vas perdiéndote Dentro escuchas esa canción Donada infantil Que te llena el corazón Que te llena el corazón Arraigado en tu interior Está el principio del amor Ahora eres libre, libre Una entrega incondicional Las estrellas y la eternidad estará A tu alcance esperando que las puedas tocar Unas tiernas palabras de amor Son pronunciadas en tu corazón Mientras rebosas podrás escuchar Los dulces susurros de nuestro creador Sueña con esa constelación Sueña con esa constelación Nos vemos en sueños Mi ángel celestial Unas tiernas y la gran tentación